Un video de una quinceañera fue subido a YouTube el 15 de mayo. En el video de duración de 6 minutos, se logra apreciar un patrullero de la policía de placa BE507 y a dos efectivos de la comisaría del distrito de San Agustín de Cajas. El video relata cómo una menor huye con dinero y en el trayecto es intervenida por los policías. Después se muestran imágenes de menores bailando en una fogata, escucha la música de género de reggaetón, entre otros. El jefe de la región policial, el general Alejandro Viedo, aseguró que se viene realizando una investigación y que aún no se debe adelantar juicio. Lo que sabemos así rápidamente es que efectivamente es un vehículo de la comisaría, es personal policial y que en un momento han pedido para que puedan hacer simplemente el tema de la atención, es un acto de servicio que ya está, inclusive está registrado. Ellos lo ponen como un apoyo, una cuestión de trabajo social, ¿no? No sé, normalmente nosotros hacemos ese tipo, pero de repente ha sido mal utilizado. Entonces hay que ver la investigación, el resultado, y si hay que sancionar, que sea sancionado. Pero por favor, que no hay que adelantar juicios. Wilder Esteban Monterrey, propietario de Esteban Sunlight, empresa que publicó el video, aseguró que fue por un fin social de concientizar a los menores. Es más, aseguró haber enviado con anterioridad un oficio a la comisaría para el permiso. Nosotros estábamos grabando para un 15 años, pero también estábamos haciendo como un tema de concientización para los jóvenes. ¿Ya? Ya, pero, o sea, es muy diferente lo que era el tema de 15 años a que ellos de repente lo hayan querido relacionar con los policías, que estamos ubicando y nada. Solamente supongo que los muchachos de los policías han estado sí y de paso y... ¿Usted no les ha pagado entonces por participar en el video? No, 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 para nada. No hay ningún pago ahí en este tema, ¿no? Era muy aparte. Porque también, justamente a raíz de ello, por lo que se han visto en tantos jóvenes, que estamos del caos en este mundo de la drogación... El video colgado a las redes y que luego de un tiempo fue eliminado, no sería el video oficial con el tema de concientización, que el producto será recién publicado. Aquí, un extracto. Esta denuncia ya es materia de investigación por parte de la Fiscalía para esclarecer los hechos y si se cometió o no el delito de peculado de uso. ¡Gracias por ver el video!